¡Suscríbete al canal! Disfruté tu presencia, me cautivaste No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes He preparado un aposento para ti Mi amado, mi amado Yo soy la tsunamita que te dice vive aquí Mi amado, mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti Lo he preparado para ti Viniste a mi casa Me visitaste Disfruté tu presencia Me cautivaste No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes He preparado un aposento para ti Mi amado, mi amado Yo soy la tsunamita que te dice vive aquí Vive aquí conmigo Mi amado, mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti Mi amado, mi amado Mi amado Yo soy la tsunamita que te dice vive aquí Vive aquí conmigo Mi amado, mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste 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 Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh- Y otra, y otra, y otra vez Y otra, y otra, y otra vez Eternamente Eternamente El amado de mi alma El amado de mi alma Está en este lugar No importa cuánto cueste El amado de mi alma está aquí No hay nada en este mundo Que se iguale a ti Es algo de lo que no puedo resistir Cuando estoy ante ti Tengo que ser un aposento santo El lugar de encuentro Yo soy tu morada celestial En la tierra No importa lo que otros digan No importa mi reputación Pues tú Señor estás conmigo Somos aposentos Santos apartados para Él Donde el cielo puede morar En la tierra La familia tiene que restaurarse Y hoy en esta hora Así como la mujer Cuando trajo la presencia a su casa Vio a un hijo Vio a un hijo Así tu familia Verá un milagro extraordinario Desde el día de hoy Y cuando ese hijo murió Y cuando ese hijo murió Lo llevó al aposento Y cuando entonces estaba en el aposento Ahí resucitó Ahí resucitó Ahí resucitó Hoy Dios te trajo para resucitarte En este aposento Cosas grandes pasan en el aposento Levanta tu mano al cielo En tu aposento resucitaré En tu aposento me levantaré En tu aposento resucitaré En tu aposento resucitaré Resucitaré No importa lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale Solo quiero estar contigo Lo entrego todo Tu presencia vale mucho más Vuelvo a tu aposento A nuestro lugar de encuentro Nuestra morada Ahí yo quiero estar Ahí yo quiero estar Ahí yo quiero estar contigo 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 amada Aquí yo quiero estar Aquí yo quiero estar Aquí yo quiero estar Por siempre, por siempre Aquí yo quiero estar, mi amado Aquí yo quiero estar, aquí yo quiero estar Aquí yo quiero estar, mi amado Mi amado, mi amado Yo soy la Tsunamita que te hice vivir aquí Mi amado, mi amado Mi todo lo que debes lo he preparado para ti Mi amado, mi amado Yo soy la Tsunamita que te hice vivir aquí Mi amado, mi amado Que todo lo que debes lo he preparado para ti Mi amado, mi amado Mi amado, mi amado Mi amado, mi amado Una y otra y otra y otra Lo que cueste No importa todo lo que cueste Mi amado, mi amado Mi amado, mi amado Mi amado, mi amado Mi amado Mi amado Mi amado